Dale, bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a un video más, muchísimas gracias a todos por estar acá, pero bueno, se llegó el día y pues la Marvin va, ay, nos trajo un polvo, y a gratis, y a gratis, uy, los mejores de la vida, sí, pues una gran enfermedad acá ya, entonces ya estuvimos acá un montón de tiempo, la Sara va a llamarle, va a llamarle, y no le contesta, ya dos horas casi que va haciendo la muerte y nada, y nosotros como le voy a la Sara, yo pues voy a, nosotros vamos a irnos, porque si no está fregando, Sara, intenta llamarla. Sí, porque la verdad que yo pues le dije a Marvin a las 10 en punto, te quería ver aquí, le dije a mi, pues mire, ya van a ser las 12, y él no viene, y yo le estoy llamando, pero no me contesta, espere, voy a volver a llamar otra vez, a ver si le contesta. Más que todo, quiere decir que Mari no quiere el divorcio entonces, porque no se quise venir a presentar. ¿Tiene el micrófono ahí? Sí. Vean, no contesta. ¿Qué? ¿Cuándo era tu mano? Ya vale, otra llamada, padre. Última llamada, porque no va a decirle que no. Vamos a ver, pegar al teléfono. A los micrófonos, todos los. Ajá. Pero ahí no escuchan. En serio, que lo más yo no lo escucho, se escucha ahí. Ahí en el micrófono, sí. Ah, sí, ahí se escucha. No, no contesta. Por gusto, por gusto. Yo no sé realmente. No, no contesta. Yo no sé qué pasa con Marvin, dijo, este, y todo eso. Él estaba motivado que quería el divorcio, pero la Sara le dio una puntuación. Todavía, todavía se le dijo, un minuto no te vayas a pasar y estamos aquí casi las dos horas esperando. Y nada, por gusto. ¿Qué piensa hacer usted ahorita, Sara? O sea, que ahorita ya no le va a dar el divorcio, madre. Ahorita ya no, divorcio para él ya no hay, porque yo se lo dejé, dicho de una vez, se quiebra las 10 en punto. Y si se pasa del minuto, ahí mira que hacer, si divorcio ya no hay. Aunque vos me, si vos, si me lo vas a pedir, yo te voy a cobrar ahora. Digo, porque se lo estaba dando así, sin cobrarle nada. Ajá. Pero ya vio que no, no, no vino y le estoy llamando y ni me responde. Y pues como que no, no, no agradece más que todo. Y estaba contento cuando yo le dije, te voy a dar el divorcio, vaya que desde temprano voy a estar aquí, dice, mira. Ajá, sí, digo, a las 6 de la mujer, a ver si no le cambié a mi opinión. Ajá, si es posible, a esta comida voy a llevarle. A ver, a ver si. A ver si le cambié de opinión la mujerón. La Karina, no creo, porque a ella por lo menos le conviene, si se quiere casar con madre, ¿qué le conviene que madre hubiera venido acá? No, y otra cosa es que ahí en el divorcio es entre él y yo. Otra persona no se puede meter en nuestra relación. No fue porque solo nosotros cuando nos casamos, solo él, ni nosotros pues los dos firmamos. Es cierto. Ajá, y de ahí si no hay que va a decir que se pone ella o se pone el otro, no. Él tiene que tomar sus decisiones. Pero tal vez, bueno, aunque no creo, yo al menos en esta no creo de que la Karina le haya como que dicho de que no vayas. ¿Por qué? Porque a la Karina le conviene en el sentido de que por sí ellos se quieren casar, ¿verdad? O sea, le conviene a la Karina a impulsarlo, decir, sí, anda. Porque si se quieren casar, porque saben de que si no están divorciados no se puede. O sea, a ver si se puede casar después del divorcio, a ver. Pero, bueno, ahí sí saber todo puede pasar, Batillo, uno puede decir no y tal vez, tal vez, tal vez. O solamente que él no tiene dinero para así, para pagar el divorcio. Y eso es otro punto muy importante. Sí, porque a mí me dijo, él me patrocinaba el divorcio. A la cara le digo, yo no, yo no pide que te casara, pero. Y así. Pero si la verdad, siquiera hubiera contestado, hubiera dicho, mira, disculpame, pero no tengo. Fijémonos para otro día, vamos a dar ejemplo en lo que consigo el dinero. ¿Te está haciendo esperar aquí? Sí, o sea, malabanda pues no es justo todo eso de que está esperando. Al final de cuentas, o sea, que ahorita cero divorcio, aunque así venga mañana y le diga a Sara. No, ahorita ya no, ya no se lo doy. Porque yo le di, si su orden es religio, que lo quería para el día de hoy, a las 10 en punto, pero no lo quiso. Pero está haciendo a las buenas, pero él entonces no quiere nada. O sea, que salió a tomar ahora, sábado. Para él no tiene día de tomar. No tiene día, si es entre semana. Y como él a veces fingre también, porque cuando él está a bolo, a veces me va, me llega a buscar allá también. Entonces, él tal vez dirá, yo no me divorcio de la sábado, porque esa, pues si yo me aburro de la mujer, pues me imagino que él pensará que regresar conmigo otra vez. Pero usted ya no lo ve. Pero yo ya no, yo sí ya no. No, yo ni caso le hago ahora, él a veces llega a la casa, ese día llegó bien bolo. Yo ya no le abrí mi puerta, solo me estaba hablando y empecé a decir cosas ahí. No le abrí la puerta. Si usted había estado interesado de él todavía, fácilmente le había visto donde había abrido la puerta y vamos para adentro. Pero como usted ya no está enamorada. Ya no, ahorita ya de él, pues gracias a Dios que ya deje. De querer, pero ya no siente nada. Ya no. O sea que usted lo ve normal como que similar a Kelvin, a cualquier otra persona. Sí, porque yo mire igual como si yo fuera así, pues yo el que tiene su mujer, no fuera yo allá de la casa de la Karina. Pero Dios no, a mí me, pues, lo miro como una persona de afuera. Normal, ajá. Ajá, sin rencores, sin nada. O sea que usted no le tiene odio a madre. No, la verdad que no, ni odio ni amor. Ni odio ni amor. Lo que pasó, pasó y ya quedó en el pasado. Ya quedó en el olvido, ya quedó todo en todo. La verdad, si nosotros no pudimos vivir, pues él, pues, viva con su pareja que está. Como ellos, como viven o que miren como hacen, hay ellos que sigan adelante y yo, pues, sigo yo igual. Si en algún dado caso, él dejara su, dejara la Karina para usted y lo llegara a buscar y él no tuviera, no tuviera ningún, ¿cómo decir yo? Ningún compromiso, nada con alguna mujer, ¿le aceptaría usted todavía o ya no? Mmm, pues, la verdad que no. Ah, ya no. Ya no, porque yo he visto que Mari no se hace responsable de nada. A mí, pues, cuando yo me jodí a comer, él no reconoce a la nena, igual que él rechaza hasta la nena. Y, entonces, yo he visto que es un poco hombre, que no se hace responsable de sus sueños. Ajá, entonces, yo la verdad que con él ya no regresaría. Ya no, ni en sus peores sueños regresa usted. No, la verdad ya no. Sara, pero usted en algún futuro, pues, piensa casarse o ya no? O sea, cuando usted, porque tiene que divorciarse primero, ¿verdad? Y, pues, en algún futuro usted piensa casarse todavía. La verdad que sí, no quisiera volver a casa. ¿Por qué será acá? Es como otro hombre también que me quiera y que nunca me vaya a engañar, pues, que estemos en las buenas y en las malas, así como problema. Y será que todavía cacha hombres así. Sí, sí, encontrar hombres así. Y que nosotros ya nos terminamos ya. Ya va. Ya, 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 al menos ya estamos comprometidos. Sí. Porque acordate de que hoy, aunque vaya a la iglesia, ya nos respetan ya. Jala, tío. Sí, las demás personas, pues. Ah, en cambio usted sí, ¿verdad? Sí, sí, respeto, un gran respeto para todos ustedes. Sí, mamá. Pero sí, un hombre, así como la Sarita quiere que respete, que es trabajador, ya no. Ya nos encuentre. Ya nos encuentre, ya nos agotamos. Tal vez trabajador, sí, pero usted es solo para mantener sus vicios. Ah, eso me lo está tirando a mí también. No, qué, ¿por qué usted es mujer todavía? Ah, sí. Caballo, si ella la va a hacer, se la está capoteando. Sí. ¿Y eso es cierto? Sí. O es mentira? Ajá, la quiero. Como dice una cosa, que yo en mi TikTok subí una historia donde dice mis cuñadas chismosas. Pero yo no se la estaba tirando a nadie, pues yo no le entiendo a las canciones, solo te. Entonces, fue un ratito que la hermana de Mario me dijo, que me manda a decir, miren, me dijo, a mí ni me interesa su vida. No sé por qué me manda a decir, miren, yo pues hice otra y yo, y la que es a la que soporte. Si ellos tienen algo contra mí, pues ellos se la están agarrando. Y yo igual. Es que la Sarita es problemática. No, porque yo de mis historias pongo música ni siquiera no sé, pero hay otras que se la agarran. No saben qué sentirán y tal eso. No sienten algo. Porque nos duele. Te duele, va, pa' dolerle, pa' que él. Me duele. Yo creo que viene madre, ¿qué? ¡Ay, Dios mío! Pero el tío sabe más. Es cierto. Ajá. Claro que hoy no se ha comunicado con el tío, porque solo con él se comunica. No, tú como sabes que aquí anda la tara y otros de que como... Lleva una hermiga ahí. Ya me ha regañado. Sáquenla, por favor. Ya. No hombre, le hubiera pegado así. Ajá. No, porque deje, sáquenla. De aquí se le agradece al patrón, va. No viene. Como le digo, tío, sáquenmela. Sí, así digo, va. Va. Pues sí, ¿qué iba a decir, tío? No, la, la, pues sí, la zarita dice que ella en otro tiempo todavía se desea cazar. No más se divotea, pues, si hay algún pichoncito por ahí que la quiera. Sara, el hombre que usted quiere, ¿cómo tendría que ser? Tiene que ser blanco, negro, medio quemado, crudo, con billete, sin billete, carros, alto, enano, normal, colocho, pelulizo, pelulús, panzón, cuadrados, como yo. Mira, como usted. Así como él, así como médico. Cuadrado. Cuadrado. Bueno, el pongo va. Abajo chiquito y arriba cuadrado. Yo no estoy aquí grande, ¿eh? Para cómo sería? El busquete letras, con M's? ¿Cómo sería? Para sus gustos, más que todo. La verdad que no, la persona que yo estoy enamorada me gusta como es Ya es chaparro, moreno, colocho, acualturo No hay que estirarse para usar ni buscar banditos Tampoco, tenemos la misma edad Quiere huevón, quiere mantenido Es cierto, así nos gustan las carencias Habemos bastante No porque para qué voy a querer un hombre que tenga dinero Y si me va a pegar o me va a pasar mujeres en mi cabeza Yo soy un hombre pobre Porque dicen que hombre viejo no es de una sola mujer O sea que el tío es mero viejo no es de una sola mujer Yo no dije el tío pero si el baico lo dice Yo ahí identifique al tío Como dijo la Sara, ella pone la canción y si alguien se la agarra Pues ahí tiene la diferencia La Cata está diciendo pero si yo me la agarro Pero yo no me agarro nada Usted ya sabe Yo estoy diciendo que no cargo mis granos si soy mujeriego Ya vieron, ya vieron Ya vieron Esos tamales Esos tamales Esos tamales Esos tamales Esos tamales Esos tamales De esas viejitas que andan en acá Ah pero con billetes Viejitas millonarias Yo solo así ando buscando Para que me mantengan Dijo Kelly Es solo con viejitas Con un Audi O con un Lamborghini O un Ferrari Solo así Y eso es todo interesante Porque para que de amor no se vive gente De besos y abrazos no se vive No va a decir No va a decir Como va a decir Ah para el almuerzo nos dimos unos abrazos Y ahorita para hacer unos buenos besos Y nos llenamos No verdad No me la vieron No va a decirle a usted Porque de eso no se vive Vamos a ir a comprar la despensa y nos vamos a dar un beso, unos besos allá y con eso pagamos obviamente eso quiero dar a entender yo que hay que buscar la tapa bueno entonces vamos a dejar este video por acá como digo Marvin no se presentó no se presentó ya tuvimos más de dos horas esperándole aquí no viene y presentó así que Marvin, no pidas más que borde si más me decís pues nos vemos hasta la próxima